Un gusto ver a los colegas que hoy día están aquí presencialmente. Un afectuoso saludo también para quienes nos están viendo vía streaming. La reunión de hoy, este encuentro particularmente, tiene por finalidad poder mostrar el sistema de historia de la Constitución, labor de los convencionales constituyentes y fichas biográficas de los convencionales constituyentes. Para eso me acompaña Karen Morrego, que va a presentar principalmente lo que tiene que ver con la historia de la Constitución. Denise, que pondrá el foco en la labor de los convencionales constituyentes. Y Pablo, que nos mostrará principalmente este producto que denominamos fichas biográficas de los convencionales constituyentes. En su conjunto, estos componentes conforman un todo, que es el que vamos a intentar poder presentarles. En esto de la lógica del trabajo colaborativo de los actuales grupos y de los que nos antecedieron, yo creo que es bueno hacer un poco de historia. ¿De dónde arranca este proyecto? Este proyecto se ancla, ni más ni menos, que en una de las labores habituales y permanentes de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la elaboración de la historia de la ley y la labor de los parlamentarios, principalmente la historia de la ley. Esa historia de la ley tiene un hito fundamental durante la actual dirección, particularmente el año 2015, en que se lanza el nuevo sitio de historia de la ley y labor parlamentaria. Un evento que se desarrolló en la biblioteca, con la presencia en ese minuto del presidente del Senado y el presidente de la Cámara, senador Walker y Núñez respectivamente. Coincidentemente también, la biblioteca en ese minuto impulsaba la incorporación de la mejor tecnología posible para el marcaje de la documentación jurídico-legislativa. Y esa mejor tecnología disponible era lo que se ha denominado el XML legislativo acomantoso. Nosotros promovimos, junto con el Senado y la Cámara de Diputados, traer la experiencia y el conocimiento de la Universidad de Bolonia, con el equipo dirigido por Mónica Palmirani, para que pudiésemos nosotros estar en ese estándar, o sea, el estándar más alto del mundo en materia de información y de gestión de la documentación jurídico-legislativa. Bueno, en ese escenario nos encontramos con el proceso constituyente, iniciado el 15 de noviembre de 2019, con el acuerdo por la nueva constitución y la paz. La biblioteca, en ese marco, busca, ante un hito tan relevante en la historia republicana, cómo poder contribuir. Y con el respaldo de la Comisión de Biblioteca, empezamos a explorar alternativas. En ese minuto, recuerdo yo, la dirección impulsó una serie de reuniones con candidatos a convencionales constituyentes, donde se les presentaban distintas posibilidades. Dentro de ellas, la oferta de elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución, que era muy bien recibida por los candidatos. Posteriormente, la biblioteca suscribe un convenio con la Convención, donde uno de sus componentes justamente es que la biblioteca se haga cargo de elaborar la historia fidedigna del establecimiento de la nueva Constitución. Este fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo de más de un año, donde principalmente la responsabilidad la tuvo el equipo que dirige CAREM, es decir, la sección de Historia Legislativa y Parlamentaria, donde además concurrieron y colaboraron muchos funcionarios del Departamento de Servicios Legislativos de otros grupos, y, por supuesto, donde tuvo también, y como siempre, en lo que el Departamento hace, una colaboración, y más que una colaboración, una responsabilidad y un compromiso central, el equipo de CISO-REA. Bueno, como todos saben, el 4 de septiembre pasado, la ciudadanía optó por rechazar esta propuesta de nueva Constitución, con lo cual, el trabajo desarrollado quedó en la calidad de proyecto de nueva Constitución. Sin embargo, ese trabajo desarrollado no solo tiene un valor histórico y político, sino que también es valioso como antecedente para la continuidad del proceso constituyente. Pero esta experiencia nos permite hoy día a nosotros, a la biblioteca, ofrecer, en particular, en un escenario en que el Congreso Nacional tiene un rol especialmente protagónico en configurar un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente, hacer una oferta muy potente, que en primer lugar, significa ofrecer un sistema de información jurídico. En este caso, la historia fidedigna del establecimiento de la nueva Constitución, la labor de los eventuales convencionales o quienes participan de ese proceso. Esto, además, cumpliéndose algunas condiciones y requisitos, pudiera, en este nuevo escenario, significar que la biblioteca pudiese entregar esta información prácticamente a tiempo real, lo que permitiría corregir, parcialmente quizás, uno de los déficits que se detectó en la primera etapa del proceso constituyente. Esto es la dificultad de acceder a información certera, fidedigna y confiable. Nosotros podríamos hacer en esto una contribución muy significativa a la transparencia del proceso, entregando información sobre su devenir y su desenvolvimiento prácticamente a tiempo real. en segundo término, nuestra oferta implica poder resguardar la documentación del proceso constituyente, acrecentando el patrimonio político-legislativo de la Nación. Luego, ofreceríamos, como ya lo adelantábamos, un sistema de información jurídico-constitucional con el más alto estándar a nivel mundial, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del marcaje de la documentación jurídico-constitucional. Hay que decir que, además, sería una información integrada, porque, por ejemplo, nosotros, al igual que los esfuerzos que han desplegado especialmente desde el equipo de la asesoría técnica parlamentaria, en los que también hemos participado, como por ejemplo el comparador de constituciones, en los buscadores las materias usadas por ambas plataformas serían las mismas, es decir, las del constitutional project. En tercer término, lo que podemos ofrecer es otorgar certeza para la futura labor interpretativa del texto constitucional, ni más ni menos, que es el tema que especialmente le interesa al poder judicial y al mundo del derecho. Y, por último, yo creo que todos pudimos apreciar cómo el proceso constituyente chileno despertaba un interés en el concierto internacional. Creo que en esta segunda etapa del proceso constituyente, nosotros podríamos ser, es decir, la biblioteca, desde el Congreso Nacional, una excelente ventana al mundo del desarrollo y desenvolvimiento de ese proceso constituyente. A continuación, para conocer en detalle el funcionamiento de este valioso sistema, le doy la palabra en primer lugar a Karen. Bueno, yo me voy a poner de pie para comentarles acerca del sitio propiamente tal y, ante todo, agradecerles por acompañarnos durante esta mañana. Angelo Pali me acompaña en los controles del computador. De manera que vamos a ir mostrando la funcionalidad que tiene este sistema y cómo se puede aprovechar eventualmente en un futuro proceso, en una segunda etapa de este proceso constituyente. En primer término, creo que es muy importante comentarles que toda la información que está contenida en el sitio de Historia de la Constitución o Historia del Proyecto de Constitución y Labor de los Convencionales Constituyentes es información que ha sido extraída desde el sitio de la Convención Constitucional directamente como fuente oficial de este sistema y que hemos descargado y guardado en nuestro repositorio, particularmente en el repositorio de recursos legales desde el propio departamento. Eso nos permite tener resguardada esa documentación ya que hemos ido viendo que ha sufrido algunas alteraciones, cambios, en fin, y por tanto tenemos el respaldo de cada uno de los documentos internamente en la biblioteca. El sitio comienza o en una primera instancia encontramos un buscador que considera un buscador general, un buscador en todo el sitio y además nos permite buscar específicamente en los banners que vamos a ver a continuación de Historia de la Constitución y de Labor Constituyente. Es importante considerar que cuando buscamos en Historia de la Constitución lo que buscamos son documentos en base a ciertos términos. Está el foco puesto en la documentación. En cambio, cuando buscamos en la labor constituyente lo que hacemos es buscar participaciones y ese es el foco. Hay dos miradas de un mismo elemento base que es la documentación emanada de la propia Convención. Si nosotros vamos bajando podemos acceder directamente a la historia de la propuesta hoy día y además a la labor de los convencionales que les vamos a mostrar en un segundo más pero antes quiero tener una visión global de este home porque hay mucha información valiosa. Abajo también vamos a encontrar los hitos de tramitación que es una selección de lo que nosotros tenemos hoy día en el sitio Proceso Constituyente 2021-2022 que considera como primer hito el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 hasta el término que es el plebiscito pues bien nosotros aquí seleccionamos aquellos hitos más relevantes desde el punto de vista de la tramitación propiamente tal de la discusión del texto propuesta de Constitución 2022. Si ustedes quieren más información sobre los hitos en general sobre todo el proceso pueden ir al avance del proceso constituyente. y abajo vamos a encontrar algunos accesos directos que tienen que ver con información significativa para el proceso. En primer lugar tenemos las comisiones cuando entramos a las comisiones vamos a poder encontrar todas las comisiones que están consideradas en el reglamento de la convención en el reglamento general cada una se identifica con un color que hemos definido en base al color que usaba la propia convención en sus transmisiones televisivas que diferenciaban de qué comisión se trataba y si ingresamos por ejemplo a derechos fundamentales vamos a ver que nos muestra un resumen es decir cuál es el objeto de la comisión y que ha sido extraído del propio reglamento cuando ha sido posible porque hay comisiones que no lo detallan tan claro los integrantes de esa comisión desde la cual podemos acceder a su vez a su labor constituyente ya que todo está interconectado abajo vamos a ver las subcomisiones que conformó la comisión que en este caso son cuatro dentro de las subcomisiones si entramos a una podemos ver lo mismo el resumen los integrantes y la documentación y si volvemos los documentos que son las actas que era el documento que emanaba de cada una de las sesiones de las comisiones y si volvemos a la vista de la comisión tenemos todos los documentos relacionados o todas las actas que elaboró esa comisión en el desarrollo de su trabajo de su trabajo en comisión a su vez al costado derecho de la pantalla encontramos materias y como decía Rodrigo estas materias las hemos metadateado en base a las tareas que también están especificadas en el propio reglamento y utilizando la terminología que propone el Constitutional Project y esto es muy significativo porque nos permite interoperar con otros productos o servicios de la propia biblioteca y pensar en un futuro cercano tal vez tener un gran buscador y poner un término y que nos muestre la historia la labor que nos muestre el comparador y así todas las distintas plataformas que se han ido generando y que han utilizado la misma terminología lo cual para el usuario es un gran ahorro de tiempo en búsqueda de información si volvemos atrás al Home vamos a encontrar el acerca de y aquí me quiero detener un segundo porque también lo explicó Rodrigo pero señalar que el trabajo que ustedes pueden ver acá toda la documentación ha seguido un flujo un desarrollo en etapas que son concatenadas y una es el requisito de la otra con mucha rigurosidad partimos de una etapa que implica una preparación de cada documento o sea no es que tomemos los documentos que están y los ponemos en el sitio sino que los formateamos y le damos un formato que requiere nuestro sistema además los planificamos los marcamos cada uno manualmente los revisamos o sea le hacemos un control de calidad cada uno y luego se publica y se ordena en una bitácora para darle una estructura todo ese proceso se ha hecho internamente la biblioteca respondió a este requerimiento de manera interna visto que no tuvimos como la posibilidad de tener web service en fin lo hicimos lo enfrentamos y en este caso lo enfrentamos desde el departamento de servicio no solo la sección que me toca dirigir que es la que está relacionada directamente con la historia de la constitución y la labor parlamentaria sino que también con colegas que no se habían visto enfrentado a este tipo de tareas y que tuvieron que aprender y eso significó sin duda un trabajo muy valioso desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista del aprendizaje para conocer lo que decía el director lo que hacemos todos también internamente y cómo son los flujos de los propios departamentos y cómo se hace y cómo llegamos a este resultado y bueno y además que toda la documentación se procesa en base a este estándar que es el acomantoso definiendo entidades tipos de marcas y con el apoyo de SINRED en todo ese proceso si volvemos luego tenemos las fichas biográficas que las va a explicar con mayor detalle Pablo Rubio de la unidad de historia política un glosario que nos entrega información acerca de los conceptos que están en el sitio porque este es un sitio que tiene un componente técnico importante y una terminología muy jurídica que creemos que para el usuario que quizás no es abogado o no tiene cercanía tan clara con estos términos le va a ser difícil y ahí entregamos los conceptos de cada uno de los términos los tipos de participaciones que definimos de manera que la navegación sea más fluida más rápida y comprensible y luego encontramos los acuerdos de la mesa directiva que es algo que es sumamente relevante estos acuerdos nos permiten conocer las decisiones adoptadas por la mesa de la convención y que muchas veces tienen injerencia en el contenido de determinadas normas o son significativas para entender por qué se tomó tal o cual decisión están todas ordenadas cronológicamente también las obtuvimos del sitio de la convención y están disponibles desde acá es una información muy valiosa y que también está contenida y la vamos a incorporar dentro de las propias sesiones a las que acceden porque muchas veces se vinculan a una sesión ahora ya vamos a entrar propiamente al sitio de la historia de la constitución bueno este sitio replica o intentó replicar el sitio de historia de la ley y eso es porque ese es un producto de la biblioteca que la biblioteca tiene instalado hace muchos años somos los únicos que hacemos historia de la ley es muy valorada es un elemento fundamental para la interpretación normativa la utilizan mucho los jueces la utilizan los usuarios los investigadores en fin es muy valioso y muy valorado dentro de los usuarios que tenemos como biblioteca e intentamos replicar la vista pero significó hacer adaptaciones muy importantes porque cuando se empezó a trabajar en este proyecto que fue el año 2021 enero del 2021 nosotros no teníamos certeza ninguna certeza de cómo iba a ser la tramitación entonces estábamos frente a diseñar un sistema con muchas dudas muchas incertidumbres y empezamos a levantar algunas ideas de cómo podía ser pensando en quienes lo componían cómo iba a funcionar en fin y definimos algunas etapas que finalmente se fueron ya en el desarrollo y teniendo el reglamento general tuvimos mucha más claridad y pudimos acotarlas a determinados periodos en primer lugar y ahí muy destacado aparece una cronología de etapas de tramitación del proyecto una primera etapa hablamos de un debate reglamentario y que va desde el inicio hasta el reglamento hasta obtener el reglamento definitivo o sea el reglamento general de la convención donde se discute el contenido de este reglamento y de ahí se pasa digamos a la etapa de discusión propiamente tal que es el debate constitucional y que está destinado a la discusión del contenido de la norma propiamente constitucional que conformaría el texto de la constitución ahí se identifican las fechas y se identifican cuántas sesiones de pleno en fin para tener una visión general del proceso después definimos una etapa de clausura ya o un debate de clausura cuando ya se tuvo un borrador se conformaron estas tres comisiones que eran transitorias preámbulo y la comisión de armonización que eran muy importantes para poder organizar toda esta información contenida muchas veces repetida dentro de este borrador inicial entonces esa etapa nosotros le llamamos debate de clausura donde van a estar contenidos los plenos y las sesiones de comisión de estas tres comisiones y luego tenemos una etapa de finalización que ya va desde el 5 de julio en adelante sin saber ahí aún lo que pasaría con el plebiscito y termina finalmente con el plebiscito de salida donde se rechaza esta propuesta cuando nosotros vamos al árbol que también replica un poco el modelo de la historia encontramos estas cuatro etapas e internamente están organizadas en discusiones en pleno y discusiones en comisión ya ordenadas internamente de manera cronológica hoy día en el sistema nosotros tenemos más de 350 documentos en total son 600 y quizás un poquito más de documentos que deberían estar incorporados acá esto está en poblamiento nosotros seguimos marcando este proceso para nosotros no ha terminado estamos trabajando para concluirlo pronto entonces encontramos en cada en la discusión en pleno discusión en comisión dentro de cada etapa todas las comisiones y dentro de ella todos los documentos que dicen relación con esa comisión por ejemplo si nos vamos a la discusión en pleno a la sesión 55 podemos ver que al centro nos muestra el texto de la de la propia de la propia sesión nos muestra también metadatos del documento que pueden ser útiles porque no internamente donde está ubicado el documento y además encontramos algo que es novedoso que son los documentos de la sesión el sistema tiene la gracia que permite incorporar otros documentos que no son propiamente los boletines en este caso que replican un diario de sesiones sino que más bien son documentos que acceden o que tienen relación directa con esa sesión en este caso tenemos el acta y tenemos varios informes que se dieron cuenta en esa sesión de pleno entonces para el investigador está en la sesión se para en la sesión y encuentra todos los documentos relacionados con esa sesión lo que es una tremenda facilita mucho el trabajo y que si ustedes ven la página de la convención todo esto está completamente separado y hay que buscar uno a uno es muy difícil llegar ahí la documentación que tenemos hoy día es documentación que tiene directa relación con la tramitación pero eso no obsta a que se pueda poner toda la documentación que esté vinculada a esa sesión no solo con la tramitación estoy hablando de comunicaciones oficios que se dan cuenta en una sesión y así por ejemplo en la sesión de discusión en forma de estado dentro del debate constitucional en la sesión 24 me parece que es encontramos unos documentos que nos proporcionaron gente de la AUR de la asociación de universidades regionales ellos nos entregaron algunos documentos valiosos que decían relación con determinadas sesiones que ellos elaboraron y los quisimos poner aquí para mostrar que en fondo se pueden poner los documentos que nosotros vamos considerando vinculados a este proceso y así permite una incorporación de distintos tipos de documentos que lo que hacen es nutrir el contenido y facilitar la investigación también el sitio contiene una serie de filtros que permite hacer búsquedas por términos lo cual también es una ventaja porque por ejemplo si ponemos ahí el término paridad que es un término que se discutió muchas veces y que tiene mucho que ver con la propuesta de la nueva constitución vemos que nos muestra no veo 86 documentos nos muestra 86 documentos del universo de más de 350 donde se discutió el tema de la paridad y además nos va mostrando en las distintas etapas y solamente las sesiones yo también puedo poner un rango de fecha si quiero saber las discusiones de paridad del primero de enero del 2022 al 31 de marzo porque me interesa específicamente qué pasó ahí se reduce ahí está bueno se reduce el número de aciertos lo cual va mostrando que el sistema inteligente va encontrando las discusiones en relación a este término de manera muy asertiva y mucho más rápido entonces por ejemplo ahí tenemos siete documentos encontrados haciendo un filtro y además nos permite buscar en las comisiones en las comisiones en las que se discutió el término paridad dentro de ese periodo de tiempo o sea cada vez podemos ir agregando filtros lo cual sin duda es un acierto en la rapidez de encontrar lo que yo estoy buscando además si yo me quiero quiero ir a otra vista de la historia de la constitución puedo acceder a una vista por intervenciones lo cual es bien llamativo también porque nos muestra quiénes son la cantidad de intervenciones que tuvo un determinado convencional dentro de la dentro de esa misma discusión y por persona también que es otro filtro entonces yo quiero saber en la sesión 24 solamente quiero saber las intervenciones de Damaris Abarca por ejemplo en el debate sobre paridad me va a mostrar solamente sus intervenciones entonces el nivel de especificidad va aumentando según lo que yo requiero tenemos intervenciones Jaime Bassa en fin y nos va a ir mostrando todo ese flujo importante salvedad señalar que en el caso de las sesiones de pleno los documentos son mucho más nutridos que en el caso de las sesiones que las actas que tenemos disponibles en comisión y las de comisión a su vez cuando ustedes las vean y este sitio lo podamos liberar que esperamos sea pronto van a ver que también son muy distintas entre sí va a depender de la comisión esto porque no hubo digamos un criterio único para elaborar esas actas y por tanto nosotros las trajimos tal cual entonces la información que pueden entregar muchas veces es disímile entre sí pero tiene que ver con la elaboración o con la fuente toda esta información además se puede descargar yo me la puedo llevar me puedo llevar el texto completo me puedo llevar algunos documentos puedo hacer una selección y por ejemplo acá nuestros ingenieros trabajaron un modo una modalidad zip para descargar porque la cantidad de documentos y de páginas hacía que la descarga pudiera ser muy lenta entonces se llevan un zip y yo me puedo llevar toda la documentación de una vez o bien toda la documentación seleccionada en base a un determinado término bueno si volvemos al home como yo les había dicho es importante mirar este sitio desde dos perspectivas desde la perspectiva de lo que yo busco en un documento y desde lo que yo busco desde el trabajo de la convención cuando yo miro desde el trabajo a su vez hay dos productos que son la labor de los convencionales de las y los convencionales y las fichas de los convencionales que fueron la primera parte de este trabajo que fue liberada en el año 2021 y que en el fondo lo que busca es entregar información significativa de quienes componen este órgano que en un momento no sabíamos cómo iba a funcionar cómo iba a ser y para eso voy a dejar a Pablo que va a explicar más en detalle sobre las fichas buenas tardes muchas gracias saludo a los colegas y también a los colegas de Santiago que están mirando esta presentación en primer lugar dos cuestiones previas antes de hablar de la ficha biográfica lo primero es que como señaló Karen este es un producto que se elaboró con antelación a la elección de los mismos convencionales y se liberó una vez ya electo entonces esa es la inmediatez de la información contenida en las fichas biográficas representa yo creo el término de un trabajo bastante arduo de levantamiento análisis de información que se hizo previamente a la elección incluso de los convencionales del 15 y 16 de mayo del 2021 entonces un trabajo que abarca un tiempo incluso anterior a la misma elección lo segundo es que la elaboración de estas fichas biográficas definidas como un producto que presenta información pública y privada de los protagonistas de la convención constitucional en este caso responde a ciertos criterios y esos criterios responden a una cierta experiencia que la unidad de historia política y la sección de historia legislativa y parlamentaria han desarrollado en cuanto a las reseñas biográficas parlamentarias un producto bastante visitado y que contamos un número de alrededor de 4.150 reseñas sobre todo por en primer lugar el método de trabajo y lo segundo la experiencia y la práctica que el equipo tiene en torno al levantamiento al procesamiento al análisis y a la redacción de este mismo producto entonces yo creo que estos dos elementos forman parte de la peculiaridad quizás dentro del sitio de historia de la propuesta de la constitución de este producto en particular bueno y por cierto este es un producto que está ya abierto desde julio desde julio del 2021 eso también es importante considerar se puede ingresar tanto del sitio proceso constituyente o del sitio de historia política de la biblioteca lo primero es que muestra esta parte de las fichas tiene que ver con una galería de los 155 154 finalmente siendo los fueron los protagonistas de la redacción de esta propuesta constitucional y al lado izquierdo también arriba presenta información esencialmente jurídica e histórica de los procesos constitucionales anteriores de la serie de decretos que fueron dictados para la convocatoria plebiscito los reglamentos de la convención constitucional y también los criterios con los cuales fueron elaborados como yo les comentaba a ustedes que responden a la experiencia del equipo en cuanto a la elaboración de las reseñas principalmente la neutralidad la confiabilidad de las fuentes y la rigurosidad histórica del uso de la información bueno como ya se ha dicho lo que se pretende con la elaboración de esta de esta ficha fue poner a disposición tanto de los convencionales como de la ciudadanía en general información sólidamente respaldada pública de la vida política de cada uno de los 154 vamos a mostrar un ejemplo para ver más o menos los criterios y la información que contiene cada una de ellas se divide más bien en cinco partes siguiendo los criterios anteriormente descritos familia y juventud estudio y vida laboral trayectoria política y pública temas de interés y propuestas constitucionales de campaña que esto evidentemente se aleja ya de una reseña clásica parlamentaria y la integración de comisiones información también bastante relevante al lado izquierdo también tenemos los cargos la fecha de nacimiento la militancia en partido político y como les comento fue una también el programa constitucional que presentaron a la convención presentado en el CERVEL el discurso de apertura de la convención constitucional en uno de los primeros plenos cada uno de los 154 hizo un discurso planteando su sus tesis principales o su mirada del proceso y también las redes sociales de cada uno de los convencionales en este caso la reseña de esta convencional en general se transformaron en reseñas con bastante trayectoria en este caso una trayectoria profesional académica que fue digamos sólidamente sintetizada de tal forma de ofrecer al usuario una información clara objetiva y con criterios también de análisis histórico y político y un criterio también bastante delicado en cuanto a cómo se presenta la información la última parte de la reseña de la ficha de los convencionales responde a la labor constituyente y para eso voy a dejar a mi colega Denise hola buenas tardes bueno a mí me corresponde mostrar la parte de la página que es la labor de las y los convencionales constituyentes este es primero que nada un servicio en línea que pretende mostrar el trabajo de los convencionales constituyentes tanto en los plenos como en las comisiones todo ello en pos de la transparencia del proceso al ingresar en la parte inicial llegamos a esta página que nos permite revisar los convencionales constituyentes a través de distintos filtros primero hay que dejar en claro que esto esto se hizo teniendo como fuente la sentencia del tribunal calificador de elecciones de junio del 2021 entonces aquí lo primero que vemos es este hemiciclo con los colores según los partidos que representan lo que va variando según vamos cambiando acá abajo los los partidos además a este lado encontramos una serie de filtros que en los colores gris están los totales y que podemos ir ocupando los filtros para ir haciendo la búsqueda que uno quiere por ejemplo en el caso de podemos marcar vamos Chile que nos muestra que hay 37 constituyentes las mujeres son 16 y a la vez de la región del Maule son dos y ahí nos arroja las dos convencionales además si hacemos otra búsqueda por ejemplo en la prueba de dignidad hombres y por Valparaíso nos va a arrojar un solo resultado además estos resultados se ven reflejados en un mapa que hay allá al costado en que se ve que efectivamente es uno el convencional constituyente por Valparaíso luego para borramos estos filtros y al centro tenemos la foto de cada uno de ellos entonces para poder revisar la ficha y la labor convencional podemos acceder ya sea desde la foto en que se nos muestran el total de búsquedas el total de resultados para esa búsqueda de Carol Baum o también si retrocedemos podemos acceder buscando ahí a la o al convencional que queremos revisar en este caso vamos a revisar a Damaris Abarca y nos arroja 98 resultados para Damaris Abarca el primer resultado es el que nos arroja a la ficha de la convencional y como decía Pablo desde ahí podemos revisar la labor de la convencional abajo en que se nos arrojan todas las participaciones que tuvo ella en la convención tanto intervenciones en comisión intervenciones en pleno iniciativas indicaciones y comunicaciones luego al ingresar revisamos por ejemplo los documentos en este caso una iniciativa y al pinchar la iniciativa nos lleva directamente al documento que se descarga desde el repositorio y esta es información que se extrae directamente de la página de la convención podemos revisar una intervención en comisión y aquí al costado este es en el fondo el resumen de donde encontramos la información y luego al centro encontramos la intervención propiamente tal ya si volvemos a los resultados arrojados bueno como dije primero arroja el resultado que se refiere a la ficha que nos permite acceder a la ficha y al cuadro de la labor constituyente pero para abajo se nos entregan primero las intervenciones de ella y luego al final los documentos en los cuales ella tuvo participación como por ejemplo hay las sesiones en las que tuvo ella participación y a mano izquierda nos permite filtrar por una búsqueda más específica por ejemplo en este caso a la misma Marisa Barca podemos revisar las intervenciones que ella tuvo en la comisión de derechos fundamentales y entre determinadas fechas por ejemplo entre el primero y 31 de diciembre del 2021 entonces ahí nos arroja cuatro resultados y como dije ordenado primero por las intervenciones y luego los documentos en los que ella tuvo participación bueno para finalizar un poco recalcando lo que decía Karen hay que dejar en claro que el foco de esta página de la labor de las y los convencionales está dado en las participaciones ello a diferencia de la historia de la constitución en la cual el foco está dado en los documentos y bueno todo ello en busca de fomentar la transparencia de la información que se va dando durante el proceso constituyente que se va dzi